Hoy empiezo a ver con más claridad lo que me rodea De eso se trata, pura música, puro rock and roll Otro privilegio inmenso que nos damos a través de nuestro programa De eso se trata en Estación 95 De saludar a otro de los héroes de nuestro rock Un referente, un guitarrista de aquellos Aquelarre, Tantor y tantas bandas El rock en su sangre en realidad Saludo al maestro Héctor Star que tiene la deferencia de atendernos Héctor, ¿cómo está? Buenas tardes, un gustazo Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? No, faltaría más, es un placer No lo trato más de usted entonces No, no, que sea para viejos, ahora tenemos a Willy Quiroga ¿Qué le dejó aquelarre, Héctor? Elarre fue lo más importante que hice en mi vida musical Y bueno, yo que se rodó el follo y el niño me enseñaron un montón de cosas Primero a tocar la guitarra de una forma medida, profesional, afinada Que no voy a recitales porque realmente no hay nada que me emocione Pero yo no voy a salir de mi casa para escuchar tan biónica, te das cuenta De lo que escucho en el aire me parece todo igual Sin ninguna creatividad, sin ninguna emoción No, 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 no De eso se trata puro rock and roll Ahora decían en el copete el maestro Héctor Starga que nada lo emociona no hay creatividad no hay nada nuevo pero en el interior si hay movidas hay talento hay creatividad hay fusión que es lo más importante y hay pibes que suenan así y en vivo espero que no se me haya ido de la piola Luquita creo que no está viajando el tipo Lucas estás ahí? acá estoy Sergio estás ahí y te sorprendí con eso escuchá Luquita que mueva la cadera la cadera la cadera la cadera la cadera wow nadie puede tener material exclusivo ¿viste? ¿viste? casi antes salí el disco y luego lo tenés vivo así son de un ballestero Luca bueno estamos en contacto lo habíamos adelantado en nuestro programa con Luca Seredia viajando ahora para el Pago estuvieron tocando anoche ¿no? no anoche estuvimos este fin de semana de vacaciones ah el anterior fue entonces si el anterior estuvimos tocando en Río Cuarto esa esa en Río Cuarto así que aprovechando para volver a visitar un poco a la familia y a los amigos de Belville bien ¿te hace comer la mami esta noche? si si como corresponde un poco de mimo bueno Luquita discón te lo dije ahí en los desteros a los chicos también a Fausto a Carlitos charlando la verdad que escuché de punta a punta el disco excelente felicitarlos en principio por este material de Madre Chicha y bueno consultarte ¿cómo han sido estos primeros días? la respuesta de la gente digamos ¿se cumple todo lo que cuando se mandaron a grabarlo pensaban con este material? y la verdad que por el momento está buenísima la respuesta de la gente digamos nosotros en el momento que pensamos grabar el disco y registrarlo y hacer toda esa movida digamos más que nada lo hicimos como para nosotros y como para cerrar una etapa de canciones que se van a ir creando y como para decir bueno listo ya hicimos los temas vamos lo grabemos y vemos que pasa digamos después seguimos subiendo al internet para descarga gratuita y por suerte tuvo muchas descargas en pocos días y muy buenas críticas también ofertas de fecha y viajes y toda esa movida que fue buenísima y nosotros orgullosos de que pase eso ¿no? de que tenga una respuesta en la gente que por ahí humildemente no esperamos digamos pero está buenísimo que suceda eso es la idea obviamente ¿no? sí bueno y el sonido es excelente más allá de las composiciones los temas que dan de una punta a la otra decido yo el atreverse a fusionar porque bueno si uno tuviera que definir la banda pasan del reggae a la cumbia al rock al funk al folclore hay un poco de la raíz de cada uno ahí dentro ¿no? claro claro sí eso eso es lo que está bueno de tener este grupo de gente digamos que somos por ejemplo yo soy de Belville después tenés a Pedro que es de Victorica La Pampa que fue el clorero viejo que se animó también a meterse en lo que es la música electrónica el rock la cumbia después tenés a Fauto bueno que también lo conocés que es de Juan Buenos Aires que es un tremendo músico violero cantante de funk tuvo muchas bandas tiene un disco de folclore sí, sí después Carlitos también entonces lo que tiene bueno más de chicha es que cada uno tiene un aporte en su lugar de origen digamos que eso se nota a la hora de escuchar el disco digamos que por ahí empieza una milonga y también sonando una cumbia rock que explota y está bueno y está bueno está bueno porque está marcando también otra impronta bueno y esto Lucas se está dando en esa movida tan interesante que hoy tiene Villamaría por un lado la cantidad de estudiantes la confluencia el talento y estas posibilidades porque hay muchísimos grupos de diversos géneros muchos belvillenses también y bueno han despertado muchísimas cosas ¿no? me parece que estamos hablando de una movida que está comenzando y que ojalá que empiece a dar frutos por otros costados de acá en adelante que la nueva generación también de pibes pueda aprovechar esta movida que se está dando en toda la zona ¿no? Sí, sí lo que tiene Villamaría por ahí es eso más allá de la Facu que fue el primer punto de encuentro entre muchos artistas y compañeros y amigos y bandas Villamaría también tiene lugar a generar movidas así sea de música del teatro de la danza eso es lo que tiene bueno digamos nosotros bueno supimos aprovechar esa lucecita ahí de que nos dieron la oportunidad de formar este grupo juntarnos con otra gente de decir bueno che hagamos una fecha hagamos un festival hagamos una juntada un asado para tocar para zapar para mostrar lo que lo que uno hace digamos Villamaría tiene eso de lindo la gente linda que por ahí a lo mejor no le gusta lo que vos haces pero siempre te escucha con respeto y te invita a que vos muestres digamos lo que haces eso está tan lejos tan lejos tan lejos tan lejos atreverse a hacer cosas y a dar arte bueno así abre el disco de Madre Chicha ¿cuál es el tema que más te gustó del disco o te gusta por la razón que sea Lucas ahora por ahí cuando te pones a escucharlo en un momento de pausa del día decís a ver voy a escuchar y me gusta este y uno de los temas que más me gusta es Santa Rosa ¿y por qué? por el hecho de que teníamos pensado una forma para el tema o qué sé yo y llegamos al estudio y como que de la mano de Juanito que fue el que nos produjo ese disco le metió como un plus y dice acá esta viola le vamos a poner más historia y acá la bata vamos a usar este redo porque suena y cuando lo escuchamos como quedó digamos como que todo granísimo digamos como que no esperamos a que ese tema que era por ahí no sé medio grumero fanqueado que por ahí pisa la vista y se arma el rock cuando escuchamos que quedó así me voló la cabeza me pasa algo raro porque me gustan todos los temas del disco pero ahí no hay ninguno que me canse por lo menos por ahora pero yo creo que Santa Rosa es uno de los que más más fuerza tiene dentro del disco por la letra por la música por todo a ver como suena es este tú crees que los grandes santos han sido siempre religiosos ¿no? pues señores que no suena groso el tacho también mundial y hay un aire yo lo noté bueno lo descubrí también con otras bandas pero el aire que tiene Carlitos Internacional se nota la impronta del tipo ¿no? es de otro Carlitos es extraterrestre del disco de Madre Chicha Carlitos es el jugador de otro planeta sí la verdad que sí ¿no? porque es tremendo guitarrista y más allá de la guitarra también fue uno de los productores del disco uno de los que de los que armaba los temas y me decía mira este tema tal como lo que lo encaremos por acá por este sonido más allá de la viola también hizo las programaciones del disco junto con su compu y sus aparatos ahí virtuales que tiene que están tremendos y lanzó un aporte fresco digamos a lo que a lo que Daniel siendo lo que era el primer EP digamos que tenía Madre Chicha que fue grabado más entre casas por así decirlo digamos Carlitos es como el Messi de la música para mí por lo menos nosotros lo vemos así bien para los que no lo conocen es Carlos Luarte Flores peruano el hombre y y además bueno más allá de ser un enorme músico un gran tipo ¿no? sí sí es un amigazo y siempre está cuando uno lo necesita y es también el que el que te llama para decir che bueno ensalzamos el baño mañana y el miércoles tarde y después si podemos el jueves che y hay que hacer los carteles y es como que es un productor de muy pila digamos por ahí lo que no hace falta a nosotros que más allá de que le ponemos le dedicamos tiempo por ahí uno secuelo por así decirlo sí sí que son en quilombados me encargado de activarlos a todos sí sí en quilombados como somos y siempre tenemos que tener ese adentro de la banda que tan necesario es bueno Lucas yo te quiero agradecer felicitarte que le des un saludo a todos los chicos te había comentado ya tiempo atrás que tenía ganas más allá de que ya lo habíamos escuchado el disco en nuestro programa también lo que hicieron en vivo ahí en el nacional pero bueno charlar un poquito conocer un poquito más de adentro la historia y ahora cómo haces sos casi un tipo récord porque en cuántas bandas estás ahora y ahora y estoy colocando bueno con Madre Chicha principalmente sería Madre Chicha y del pescado digamos que son las dos bandas que por cuestiones comerciales por así decirlo son los que más fechas tenemos laburando bueno claro con las que más laburan son esas también con el que es un chico de Santiago que hace folclore tengo el disco también que también hace poco sacamos el disco de él con Matías Pérez que es un chico de Río Negro que también con él ahora está un poco frenado porque está también en la producción del segundo disco estamos grabando estamos después también con Pacundo Cretón de Río Cuarto que está grabando su tesis y a la vez salimos a tocar en un formato de trío que hacemos músico en un guanza y canciones nuestras digamos que se llama Quebracho Trío el año pasado estuvimos en el bar del teatro de acuerdo junto a Juanito el cantor que había había pasado por ahí y por ahí muchas participaciones así es lo que te contaba antes de Villa María que por ahí uno te escucha y te dice mira estoy grabando los temas no querrán ir a grabar o no querrán ir a escuchar a ver si te interesa y por ahí por cuestión del tiempo uno se compromete o simplemente voy y grabo y para qué sé yo para no sumarle más más viajes más vida a lo que yo hago por ahí te grabo y aclaro que bueno que por ahí no voy a poder viajar y todos todos me entienden y así como yo hay un montón de gente en Villa María que está en la misma que yo pero está buenísimo que tocando con uno que tocando con otro y eso está buenísimo porque es lo que nos gusta hacer obvio obvio y está buenísimo que lo hagan y que suceda lo que sucede arte arte puro ahora te debe pasar por ahí te juntás no te sale arrancar con un tema de volar pescado tanto quilombo en la cabeza en un momento para, para, para empecemos nuevo si por ahí dice cuando va a contar que dice bueno largamos y contamos y por ahí se me escapa un tema de volar pescado pero hay un tema de madre chicha claro pero está bueno es lindo digamos de poder hacer lo que no te gusta y lo lindo también es que terminás de tocar y viene uno y te saluda y te da la mano y te abraza y te dice que estás mostrando lo que estás haciendo entonces eso eso es lo mejor que me puede pasar por lo menos para mí si eso eso es lo que no tiene precio Luquita querido bueno un gran abrazo que llegue bien saludo a la vieja cuando llegues y bueno ojalá que con este formato de banda puedan estar por acá por Belville en breve seguramente les estaremos haciendo el aguante nosotros en la radio lo seguiremos difundiendo bueno Sergio te agradezco muchísimo por todo el maurillo también que vos generás digamos por los espacios que nos das y bueno también seguí con lo tuyo que venís brillando hace un montón hace un montón de años así que te felicito a vos también y muchas gracias por esta oportunidad de hablar con la gente y con vos bueno gracias a vos te hacés cargo vos del término ese brillando yo no creo que sea así pero bueno hermano un abrazo grandote buen fin de bueno gracias Sergio un abrazo grande chau querido chau querido chau 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 y suena este el tema que más le gusta a Luquitas Lucas Heredia Bresca bueno estas cosas suceden en el interior del interior esta confluencia de músicos de amigos y así suenan un recomendado de eso se trata para salir a trabajar con un sueldo de mierda que ni acaso pa morfar sale a la calle no tiene miedo de encontrarse en una esquina un destino rapero la policía no le mueve un pelo y en la calle los corchazos van rozando el suelo libre y peligrosa santa milagrera santa rosa pídele una cosa pero no la hagas poner celosa santa de banditos madre de los hijos perseguidos libre y peligrosa santa milagrera santa rosa el grano es pesado pide su captura salieron quince canas para dar la sepultura su hermana llora en un callejón mientras una bala de nueve le atraviesa el corazón está tirada en el suelo está sangrando mientras los vecinos se van arrimando la noche se tapa con un telón oscuro santa de la guilla sacame de este apuro jifre y peligrosa jifre y peligrosa santa milagrera santa rosa pídele una cosa pero no la hagas poner celosa santa de banditos madre de los hijos perseguidos jifre y peligrosa jifre y peligrosa santa milagrera santa rosa por la santificación de santa rosa me gusta traerle flores pero que nos ayudes y además porque las injusticias que hay en este mundo sonando madre chicha santa rosa nosotros ya en la despedida de nuestro espacio sábado primero de agosto de dos mil quince no te vayas hay un toquecito más ya volvemos su espacio publicitario